La entidad que se ha encargado de evaluar 20 proyectos de infraestructura pública en el país ha sido la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción El Salvador, COS, la cual está compuesta por representantes de ocho instituciones, tanto públicas como privadas. Más bien se evaluaron diferentes tipologías de proyectos, como por ejemplo son carreteras, como por ejemplo también puentes, como también se verificó la construcción de una unidad comunitaria de salud. Es decir que estas son herramientas muy potentes que ayudan pues a la transparencia, previenen la corrupción, incentivan la participación ciudadana y por supuesto la Contraloría Social. Esta medición verificó la transparencia con que 10 instituciones han llevado a cabo algunos proyectos de infraestructura que han desarrollado, entre los cuales están CEPA, MOB, FOBIAL, ANDA, Alcaldía de San Salvador, entre otros. Hoy el resultado no es óptimo, pero ya refleja un avance. Es decir, el 76% de la información se sirve a la ciudadanía. Pero todavía hay un 24% de información que debe ser colocada proactivamente, activa o proactivamente es cuando usted la coloca, no necesita que el ciudadano se la pida, porque es un derecho, usted debe servirle a esa información. Ahora, ¿por qué otra razón está el MOB acá? Bueno, porque nosotros somos el ente rector. Lo que se hace es verificar en sus portales qué información tienen, ¿verdad? Posteriormente hacer uso de los instrumentos que nos confiere la ley y verificar en campo, ¿verdad? Es un informe técnico, es una verificación. Nosotros no entramos a juzgar, ¿verdad? El estudio recomienda publicar el estado de los proyectos mientras están en ejecución, así como hacer públicas las modificaciones hechas a los contratos, ya sea a montos y plazos. Que esa información sea clara y concisa, haciendo uso de los estándares internacionales del COS. Max Villalta para Tele2.